Oración de la mañana de hoy jueves 27 de abril del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy me levanto con la certeza de que me acompañas en esta mañana. Gracias porque me permites despertar un día más y me concedes continuar participando del milagro de la vida. Bendito seas en esta mañana de bendición, porque tú eres lo mejor de mi historia, porque eres la alegría de mi ser. Te amo y te confío mi vida. Pongo en tus manos todas las necesidades y los sueños que tengo, pues sé que en ti todo será seguro y por ti todo será posible. Gracias por las cosas sencillas de la vida, por aquellas que siempre están pero nunca agradezco por ellas. Envía tu Santo Espíritu para que me conduzca por los senderos que me lleven a ti, para que me infunda la sabiduría que necesito para discernir las decisiones. Y que me otorgue la fortaleza necesarias para continuar dando batalla ante mis problemas y sufrimientos. Quiero vivir en paz, no quiero tener en mi corazón sentimientos negativos que me amarguen y no me dejan vivir. Tú eres el horizonte de mi vida, tú eres la luz que ilumina mis pasos, tú eres la meta que tanto busco y anhelo. Tú eres el aliento que me invita a seguir, por eso quiero que todas mis acciones me conduzcan a tu lado. Y así, poder ayudarte en la construcción de un reino de amor y misericordia. Gracias por la posibilidad de sonreír, quisiera poder hacerlo siempre, incluso en aquellos momentos en los que tendría motivos para llorar. Eres bueno conmigo y me das ánimo para que no deje de creer que en todo momento estás cerca de mí. Me dispongo a vivir en bendición todo lo que tú me permitirás experimentar. Glorificado eres en medio de las dificultades que me hacen tener miedo, porque no me dejas caer en las manos de los que quieren dañar mi vida. Te pido que me apartes de todo aquello que carece de sentido, de todo aquello que me aparta de tu lado y no me deja crecer. Apártame de aquello que hace que mi alma no pueda trascender y estar contigo. Señor, gracias por esta bella mañana. Se ve más hermosa cuando veo que este día es una creación y bendición tuya. Todo este día es una bendición que creaste para nosotros con el mensaje que debemos ser felices el día de hoy. Porque no hay razones para llenarnos de amargura cuando contamos con la mano del Dios Todopoderoso. Confío en que tu amor me sostiene la vida en que tú me acompañas. Acudo a la oración para que me regales tu fuerza, esa que no se agota, esa que siempre está disponible para mí. Bendice a los que amo, acompáñalos y protégelos durante todo el día. Nunca apartes tu mirada de sus vidas y guíalos a la santidad. Amén. Visitaré al Santísimo y me postraré en su presencia para desahogar mis penas y alcanzar la paz divina en mi corazón. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Salmo 129 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.